Con la venia de la presidenta. Buenas noches compañeras y compañeros diputados. Estoy aquí, como cada año, con la esperanza de que puedan escuchar y que la razón gobierne en nuestras decisiones, a pesar de los caprichos expuestos por el Ejecutivo. Bajo el argumento de que no hay solicitudes del programa Escuela-Empresa para recibir donativos deducibles de ISR, proponen eliminar este programa como donataria autorizada a pesar del escenario catastrófico que estamos viviendo por motivo de la pandemia de COVID-19. Uno de los peores daños colaterales que están viviendo nuestras niñas, nuestros niños y nuestros jóvenes es el tener que abandonar sus estudios por un sinfín de barreras, a consecuencia sobre todo de que hoy las clases se tienen que tomar a distancia. La respuesta simple y sencillamente del Ejecutivo ha sido eliminar esta posibilidad para motivar a las empresas, apoyar a nuestros jóvenes económicamente y que no tuvieran que dejar sus estudios. La misma Secretaría de Educación Pública anunció que el abandono escolar alcanzó un 10% debido a la pandemia, colocándonos en uno de los puestos más altos de deserción en países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. El principal problema para los empresarios se dará en donativos en efectivo y al querer incorporar estudiantes en un programa social a falta de deducibilidad. Simplemente se está desalentando esta decisión. Hoy tuvimos aquí afuera de Cámara una manifestación de ciudadanas y de ciudadanos que entre muchas otras cosas estaban pidiendo por la libertad de asociación, por la salud, por la educación y vi algo que llamó mucho mi atención, algo que pensé que no me iba a tocar ver aquí afuera de nuestra Cámara cuando los años anteriores he estado aquí para solicitar presupuesto que apoye y ayude a nuestras niñas, a nuestros niños y adolescentes del país. En varias ocasiones he dicho en esta Cámara que si acaso es necesario que las niñas y los niños vengan también aquí a manifestarse para que sean dignos de recibir apoyo o presupuesto. Y eso que parecía imposible ha sucedido hoy y lo pueden ver en varias fotografías que circularon en redes. Niños que estaban afuera con una cartulina pidiendo por eso, pidiendo por su educación, con una cartulina que decía auxilio diputados. Y hoy aquí estamos en discusiones estériles y tonterías, denostándonos los unos a los otros mientras allá afuera están esperando respuestas. debemos ayudar a quienes ayudan a los demás en aquellas cosas que el gobierno no está alcanzando a hacer. Es tiempo de pensar en las familias mexicanas. Detengámonos a pensar en la manera que nuestras decisiones afectan a millones de mexicanas y de mexicanos. Tenemos que responderle a esas personas que confiaron en nosotros. Nos debemos a México, compañeras y compañeros. No nos debemos a Andrés Manuel López Obrador. Es tiempo de pensar en los millones de jóvenes a quienes truncaremos su educación y sus oportunidades si votamos la eliminación de este programa. Es tiempo de pensar en México. Es cuanto. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Cámara de Diputados. Gracias. Gracias por ver el video.